Nos han llegado varios reportes e incluso comentarios en WhatsApp sobre una situación que se está repitiendo sobre todo en la metrópoli, en el casco urbano, como se dice, entre Kennedy y Bolívar y entre Núñez y Ortega y Gasset, el cuadrante que comprende Piantini, Naco, Serrayez, en fin. En esa franja se han dado unos hechos delictivos que hasta hace poco no eran frecuentes en República Dominicana. Y cuando digo frecuentes me refiero al aspecto de lo sistemático de un patrón y de situaciones similares y es entrar a altas horas de la noche, no en la casa, no, en el apartamento de una persona y esto ya lleva el asunto de la inseguridad a otro nivel. Porque se supone que un edificio en donde hay múltiples apartamentos tiene un lobby, pero se supone que amén del lobby hay una persona que vigila eso. En muchos casos esos edificios son totalmente cerrados, entiéndase que para usted incluso entrar al lobby tiene que hacerlo por la misma área del parqueo, en donde en teoría solo se abre esa bendita puerta si usted tiene un dispositivo electrónico que cuando usted va llegando le da y se abre, en fin. En pocas palabras, se supone que el nivel de seguridad de un apartamento es mucho más complejo que el de una simple casa. Entonces, tenemos muchos casos ya y el más reciente lo hace saber, lo hace público Caterina Fernández, quien es comunicadora que trabaja en CDN Canal 37, en donde ella narra que una pareja de esposos, familia o amigos conocidos de ella pasaron por el trago amargo de que se encontraron en la madrugada con que unos individuos con mascarillas y con acentos extranjeros, ya podrá usted imaginar de qué país, pues los despertaron, se dijeron a ellos. Ellos tienen cuatro hijos, cuatro niños que cuando la madre le pregunta a uno de estos doce personajes, ellos les dicen o él les dice que hay un compañero de ellos que está en la habitación. Un poco más adelante, en la misma trama, ellos logran percatarse de que en efecto los niños están solos y cuando aparece en escena uno de sus hijos que se encuentra con esta situación de ver a estos dos, a estos dos individuos con mascarillas, el padre a lo que atina rápidamente es hablarle de un supuesto juego que él tiene con esos amigos. Por suerte, los asaltantes no se pusieron brutos en buen dominicano y le siguieron la jugada al padre y el niño momentáneamente se lo creyó. Pero un poco más adelante, en la misma situación, hay un punto en el cual uno de los asaltantes hace como que se va con el niño. Ahí la cosa se pone un poco más complicada. Afortunadamente, eso no se dio. Lo que hicieron fue que llevaron a la señora a tal o cual lugar, se llevaron algunas cosas y los dejaron a ellos dos atados con un vestido de ella que habían utilizado para tales fines. Pero ese no es el único caso. El de Rafael Paz, que es uno más porque en verdad son varios, pero Rafael Paz, el de él, que mucha gente lo tomó a burla por un asunto de política, en fin. Pero amén de ese, hay otros. Y ese que relató Caterina Fernández es, digamos, uno que se hace público. Pero hasta nosotros nos han llegado varios casos. Y finalmente decidimos hablar de esto porque lo que hemos sabido es que aparentemente la policía no le está dando importancia a eso. Así como usted lo escucha, por una razón que desconocemos o no sabemos si es que la policía lo está investigando, pero lo está haciendo de una manera tan, pero tan hermética. No sé. Ahora, hacia afuera lo que queda es como que la policía no está en eso. Ahora bien, yo decía al principio que asaltar un apartamento conlleva a tú romper un nivel más de seguridad. Y fíjense que también hablaba de los nacionales o de los extranjeros de otros países. ¿Qué viene esto? Bueno, esto viene a razón de que en muchos edificios, en muchas torres de República Dominicana, el personal del lobby es precisamente nacionales de aquel país que usted se imaginará cuál es. Entonces, esos nacionales no tienen el mismo compromiso social, no tienen el mismo apego que tendría un dominicano. Un dominicano que haga contubernio con asaltantes para penetrar en un edificio, es un dominicano que tiene muchas cosas que perder. Porque, número uno, está en República Dominicana. No se puede ir a otro país, pero con toda seguridad tiene dependientes, ya sea madre, ya sea esposa, ya sea hijos, que también a la hora de la verdad es un elemento que puede servir de freno. Pero un nacional de aquel país no tiene nada de eso. Peor aún, si lo atrapan, oigan bien, si lo atrapan, como está indocumentado, incluso a nivel burocrático, a nuestra justicia se le hace tan tortuoso y difícil eso que prefieren soltarlo para no bregar más con eso en buen dominicano. Es por ello que cuando ella dice que el acento que tenían era muy marcado y se correspondía con el acento de nacionales del otro país, ahí uno comienza a conectar cosas. Y uno ve que en los lobbies de muchas de esas torres, el personal es de esa nación, pero uno sabe que casi todos tienen problemas con la documentación. Y por lo tanto, volvemos a lo que he dicho en otras tantas ocasiones. La trazabilidad que no es posible para establecer responsabilidad cuando se quebranta una norma social no existe en ese caso. Ellos sí tienen incentivo para hacer eso. Ellos sí pudieran alegremente componerse y pasar la información a dos compañeros para que hagan eso. Entonces, lo real, luego de esta pequeña reflexión, es que sí, se están dando asaltos en apartamentos y lo que llama más es que se trata de sectores como Naco, sectores como Piantini, sectores como Serrayez, quizás hasta La Julia. No tengo el... A La Julieta. No tengo el primer reporte de ahí, pero si ya me han reportado en Bellavista, en Naco y en Piantini, pues vaya. Lo último que quiero destacar ya para cerrar este comentario y es quizás lo más preocupante. Señores, aquí, hacer esto de manera sistemática revela un desconocimiento del país, un desconocimiento que solo puede tener un extranjero. ¿Y a qué me refiero? ¿Quiénes viven en Piantini? ¿Quiénes viven en Naco? ¿Quiénes viven en esos sectores? Bueno, de repente no vivirá gente con mucho poder, vivirá gente normal de clase media, pero también en Piantini, también en Naco, vive gente de poder que no necesariamente tienen que ser políticos. A lo que voy, si este tipo de asaltos no se daba en República Dominicana, es porque los asaltantes de nuestro país reconocen que de hacer eso específicamente en esa zona de manera continuada, eso era buscarse un problema seguro, pero solo un nacional de otro país, y ya saben a qué país me estoy refiriendo, que una o no conoce bien la construcción social de nuestro establishment, o que aún a pesar de conocerla, sabe que tiene la facilidad de la fuga, puede hacer de esa modalidad de asalto algo sistemático. Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si vas referido por Impolíticamente Correcto tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medicar GBC eres dominicano puedes contar con ella ha trascendido supuestamente yo no lo creo en verdad pero cumplo con exponerlo ante ustedes y que me digan del 1 al 10 cuánto le dan a este rumor oigan esto Jan Alain el ex procurador también él se va del PLD él estará en Najayo él estará en la prisión en cuestión pero aún así él se va del PLD y lo que ha trascendido que yo tampoco creo es que supuestamente un alto dirigente de la fuerza del pueblo fue a visitarlo y que ahí se habría pactado un apoyo económico a Leonel Fernández y por qué yo no creo esto o al menos esa parte bueno no la creo porque que hace un alto dirigente de la fuerza del pueblo exponiéndose visiblemente yendo a visitar a Jan Alain bueno a mente que sea una persona famosa o no me parece que no lo es pero aún así si en su entorno se sabe que él es de la fuerza del pueblo no es inteligente que él haya ido a ver a Jan Alain yo no descarto que haya ocurrido lo que sí descarto de pleno es que haya ido directamente él a visitar a Jan Alain si usted me dice a mí que este señor mandó una persona aunque hay un asunto corriendo de un pacto ahí yo puedo creerlo pero que él fue directamente si eso pasó así ese dirigente de la fuerza del pueblo carece de tacto carece de tino ahora lo primero porque son dos cosas Jan Alain se va del PLD si se va del PLD para dónde se va pero además si se va entonces se está aniquilando la mínima esperanza que le queda de que en algún punto ya sea Danilo Medina o ese mismo partido haga algo por él aunque también esto puede ser un designio o un reflejo del cese de poder de Danilo Medina en esa organización ¿a qué me refiero? pero bueno a que quizás Jan Alain dice que se va porque ya él está calculando ya él está viendo que Abel Martínez está tomando poder en ese partido y él reconoce él calcula que en ese proceso a él no le va a tocar absolutamente nada en ningún sentido y que ya incluso solo por un asunto de dignidad personal lo que compete es él anunciar su salida del PLD hay muchas interpretaciones que se le pueden dar a eso o varias no muchas no varias entre ellas esa que él reconoce que el futuro del PLD es Abel Martínez y que Abel como tal no tiene ningún compromiso con Jan Alain y que Danilo Medina en un tercer plano no tendrá influencia para hacer algo por él esa es la lectura que le doy rápidamente pero decir que Jan Alain recibió un alto dirigente de la fuerza del pueblo en prisión y que se comprometió a dar dinero para la campaña de Leonel eso me parece totalmente irreal además además algo que es evidente ningún político en República Dominicana o ningún partido se va se va a digamos o le va a abrir las puertas a Jan Alain porque este personaje se quemó quemó las naves y se quemó ante toda la sociedad y ningún partido quiere cargar con ese pasivo por no decir otra cosa no quiere cargar con eso así que en conclusión es irrelevante al final del día que Jan Alain anuncie su salida del partido de la liberación dominicana recientemente vimos la salida de Julio César Valentín y había cosas que comentar porque entre Valentín y Abel había una guerra fría de no menos de 15 años mal contados y Abel o más bien Julio César Valentín entendió que siendo Abel el candidato del futuro y el futuro líder de ese partido ya él no buscaba nada ahí y decidió irse reitero que no fue un asunto de alianzas es un asunto personal ahora en el caso de Jan Alain Rodríguez también tiene que ser un asunto personal porque en su foro interno siendo el autocrítico ha de reconocer que él no le aporta nada a ninguna organización política ni ahora ni en el futuro no no Gracias por ver el video.